Yo había trabajado con Dulce en una presentación en Toluca, fue algo bastante padre, por cierto, pero ya habíamos pensado inclusive seguir trabajando en algunas ocasiones juntas, porque pues aparte de cantar más o menos en la misma tisitura y más o menos el mismo, digamos, estilo, somos amigas, nos llevamos súper bien y bueno, disfrutar sobre todo, ¿no? Entonces ahora cuando nos propusieron hacer esto, pues pensamos que era buena idea, realmente. No, como excelente idea, yo creo que es algo que es inédito, tal vez irrepetible, y hay que aprovechar la oportunidad de tener juntas en el mismo escenario, en el Auditorio Nacional, nada menos, a Amanda Miguel, a Dulce, a Rocío Banqués. La fecha es 16 de junio. ¿Ya están a la venta los boletos? Sí, yo tengo entendido que ya están a la venta. Se pueden adquirir, como ya saben nuestros amigos, a través de Ticketmaster, el famoso Ticketmaster, que por internet es Ticketmaster.com.mx, vía telefónica Ticketmaster también, que es el 5325-9000, y por supuesto directamente en las taquillas del Auditorio Nacional. Pero, ¿qué les parece, a reserva de retomar la charla con Amanda Miguel? Pues vámonos a un tema musical. Los consagradísimos de Amanda Miguel, y regresamos a seguir platicando de esta presentación memorable, próximo 16 de junio, Amanda Miguel Dulce y Rocío Banqués, en el Auditorio Nacional. Nos quedamos con la voz de Amanda Miguel. X, E, Q.